La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 90 verso 14 De mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos Y en Isaías 40-31 Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas La reflexión de hoy se titula Para Meditar Lo que ustedes será mañana depende de las decisiones que tome hoy No ponga un punto de interrogación donde Dios puso un punto final Si vivimos con el Señor en el plano moral viviremos contra la corriente en el mundo Si el sentimiento de nuestra debilidad nos invade Entonces Dios será nuestra fuerza El que camina con Dios también hallará su camino en la oscuridad No es cuando no hay guerra que tenemos una paz verdadera Sino cuando nuestra fe se funda en el Dios de paz Lo que usted y yo somos Lo somos por la gracia de Dios Su gracia nos salva, nos conduce y nos da una esperanza Un corazón comprometido con Cristo lo será también con aquellos a quienes Él ama Como el ruiseñor antes del amanecer ¿Estoy listo para alabar a mi Dios? Cada versículo en el libro de Dios es capaz de alimentar nuestra alma No temamos las consecuencias Si hacemos lo correcto, Dios se ocupará de ellas La verdad no necesita a los hombres Los hombres son quienes necesitan la verdad La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir